¿Cuál es el resultado del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral? ¿El PRD votará a favor de la reforma que planteó el Poder Ejecutivo? No hemos visto el dictamen, entiendo que ni siquiera en Morena se han puesto de acuerdo del dictamen que presentarán, si es que presentan un dictamen. Lo que te quiero decir con claridad es que para desaparecer el INE el PRD no iría, para achicar o desaparecer los OPLES y los tribunales electorales el PRD no estaría de acuerdo. Creo que se puede, si hay altura de miras política por parte de Morena, construir un nuevo dictamen entre todos en lo que sí estamos de acuerdo. Votar por los consejeros electorales es un sinsentido, es matar a la reforma de entrada. En ningún país del mundo la gente vota por los consejeros electorales. Entonces eso es impensable, me parece incluso poco serio. Si se trata de construir una reforma para fortalecer la democracia en nuestro país, pues por supuesto que el PRD estará dispuesto a acompañarla. Si se trata de menoscabar al instituto, de debilitar al árbitro, pues que no cuenten con nosotros.